¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo para terminar esta semana aquí resumiendole todo lo que pasó en estos días. Vamos a empezar entonces porque ya saben que fueron los Kid Choice Award 2021. Y en la alfombra roja pues mostraron sus vestimentas todas elegantes los asistentes a los Kid Choice. Entre ellos estuvieron la Mujer Maravilla, Jennifer Garner, hace tiempo que no la veo desde como si tuviera 30. Hailey Bieber, Anna Hendrick, no puedo creer que ella sea Heidi Blum, parece de 20 años. También los chicos de iCarly, Miranda y su pandilla, las hermanas de Amelio, estuvieron Charly y Dixie, Addison Rae, Justin Bieber por fin y se ve alegre y divirtiéndose en algún show. Y no podía faltar el Tony Stark porque si no ¿quién nos iba a salvar, gente? Y entre otros artistas muy elegantes todos ellos. Hablando un poquito de los vestidos de nuestras queridas tiktokers, Addison, Charly, Dixie. No sé, gente, no me convencieron del todo. A pesar de que Addison después se sacó ese saco, no me gustó mucho. Ellas se visten bien bonito para otras ocasiones, pero bueno. El maquillaje sí me gustó de las tres, estuvo muy bonito. Pero esa no es la noticia, la noticia es de que estaba todo reñido entre la Addison y la Charly. ¿Quién iba a ganar a la estrella de las redes sociales? Y ganó nada más y nada menos que Charly y D'Amelio. Y tu estrella femenina femenina es... ¡Charly y D'Amelio! Estoy tan honrada de que pueda hacer lo que hago. Te amo mucho a todos. Tenían que bautizarla y por supuesto le metieron todo el slime posible. Hasta la garganta creo que se le fue a la pobre Charly. Ella debe estar muy pero muy feliz. A pesar de que sus fans estaban diciendo dónde está, se perdió la Charly, andaba perdida. Pero ella salió a decir que estaba viva y el papá también. Todo en son de broma, seguro se estaban preparando para los Kid Choice. Y el premio a mí sí me parece bien merecido porque es la que tiene más seguidores. Y tiene bastante enganche con su público. Y hablando también de Addison, parece que definitivamente sí terminó con el Bryce. Ya que en su Instagram borró las fotitos que tenía con él. Así que aquí vamos de nuevo, como dice en la publicación. Vamos a esperar qué pasará. Otro de los amiguitos de estos chicos fue Griffin. Yo estaba confundida. Había encontrado esta cuenta. Soy el papi chulo. Con una persona hablando en español. Pero no sabía exactamente dónde la había visto antes. Hasta que me di cuenta que era el Griffin. Hola, me llamo Papi Chulo. Hablo un poquito español porque tengo cuatro años de la escuela de español. Estoy aprendiendo español para esta cuenta. Y sí, es su cuenta ahora hablando español lo más que puede. Para ganar el corazón y estar más cerca de sus fans latinos. Y de todos los que hablan español. ¿Saben que nosotros también damos dinero? ¿Qué les pasa? A la que sí le ha ido un poco mal en estos días. Pues es a la J.Lo. Porque la engañaron, gente. La engañaron. Su casi ya esposo Alex Rodríguez. Todo un pillín el hombre. Pues estaba ahí entrándole a otra chica. Una modelo de reality show. Y le importó tres cominos que se iba a casar con la J.Lo. Él quiso engañarla. Nadie sabía nada, pero habían bastantes rumores. Es más, en el show donde participa esta chica. Pues empezaron los compañeros a hacerle bromas al respecto. Bien descaradamente le decían. Ay sí, pero si tú te vas a ver con este tipo en Miami. No decían su nombre, pero decían características de él. Dónde trabajaba, en qué había trabajado. Entonces uno sacaba cuenta que era el Alex Rodríguez. Ella lo negaba, bien digna. Decía yo jamás en mi vida me he visto con ese hombre. Pero no fue así. Lo malo es que parece que ellos están bien. O sea, han vuelto. Son una familia nuevamente. ¿Por qué J.Lo? ¿Por qué nos haces eso? Cambiando de tema, pues alguien que sí le está pasando bastante mal es Kika Nieto. Que nos acaba de anunciar que tiene un tumor. A mí, hoy en este momento, tengo un tumor en mi seno izquierdo. Y el problema con esto es que es muy grande y está creciendo mucho. La verdad, muchos de nosotros hemos criticado a Kika Nieto porque no estamos de acuerdo con alguna de sus ideologías. Eso no quiere decir de que no le deseamos que tenga una pronta recuperación. Seguro va a llevar un tratamiento un poco largo. Y esperemos que su cuerpo reaccione muy bien al tratamiento para que pueda salir de este. Hay cuentas que les gusta bastante criticar y dar su opinión, mejor dicho, de los tiktokers. Por ejemplo, esta cuenta dijo que Brianda era una presumida, que se le subió la fama, que no respetó la cuarentena. No esperaba que la misma Brianda le responda. ¿En serio se me subió? No salí en la cuarentena. Creo que hablas de la nueva normalidad. Como sabes que tengo y que no. Técnicamente, gente, no está mintiendo porque no salió en la cuarentena. O sea, cuarentena cuando todos estuvimos encerrados, no salió, ¿verdad? Ah, pues ya nos agarró. Otro que se agarraron a matar fue Daniel y Augusto. ¿Cómo que si ellos eran tan amigos, buenos, panas? Se han peleado. Daniel le dice, te pones a hablar de mí a mi espalda cuando yo te defendía. ¡Qué doble cara me saliste! Por acá ponen que Nahuel le pegue un karma. ¿Qué? Me imagino que él se lo contó. Y Augusto también. Estuve con gente que me contó lo que hablabas a mis espaldas. ¿Y así querías que yo esté para vos? La con la se queda. ¡A muerte! No se quedó ahí porque Daniel también salió a explicar que sí, que sí estaban peleados. ¿Te peleaste con Nahuel? No me peleé con él. Sigue siendo mi amigo, solo es mi hijo de puta. Pero ojalá algún día le pegue un karma que lo haga entender. Y no se lo desea mal, se lo desea bien. Porque sé que eso lo va a hacer. Lo va a hacer ser mejor persona. Pero lo quiero mucho. Aunque soy hijo de puta. Obvio, no te deseo el mal, pero a ver si te caes con una cascada de plátano. Una cosa así. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué se pelearon? Porque eso no lo dicen. Igual Augusto siguen sus jugueteos con sus amiguitas. Ya estaban chipeándolo bastante con Amaranta. Y ahora también con Fer siguen en jugueteos. Ella le pone una carita de vómito y él le pone un monito. Y mejor sale a aclarar de que dejen de chipearlo con todo el mundo. ¿Qué? Tiene amigas y ya está. Entender que cuando grabo videos con alguien es contenido. No es que esté coqueteándole o que esté saliendo con esa persona. Acuérdense que solo queda en un video. Cuando termine el video ya hablamos normal y nos reímos y hablamos de cualquier cosa. Pero queda mal que cuando subo un video con alguien ustedes comenten que si es un nuevo jeep o etiqueten a alguien más. O que no les gusta como me veo con esa persona. O en su video también comenta cosas así. ¿A quién se referirá cuando dicen dejen de etiquetar, gente? ¿A quién etiquetan? A Ralf, a Roda, a Kevlex. Segurísimo. Igual pues, a gustito, alquiló una limusina y no saben la que se armó con todo esto. ¡Y eso! Gente, hoy se festeja de nuevo. ¡Eh, perro! ¡Qué horror! ¡Mi casa se llenó de reguetoneros! Ahorita, ahorita nada más se los cuento. Así que no se vayan a mover que ya vuelvo. ¡Eh, eh, eh!